El mayor obstáculo durante mi carrera creo que fue adaptarme como estudiante, ya que fueron muchas materias durante el cursado, mucha carga horaria, y esto implicaba un gran esfuerzo y poder interconectar lo que es el estudio con la vida cotidiana es algo que a mí me ha costado, ya que tuve muchos años en donde me dediqué 100% al estudio. El principal desafío que he tenido durante la carrera ha sido la transición entre el secundario y la universidad. Ha sido un proceso difícil, pero lo he sabido sobrellevar con mucha ayuda de mis compañeros, porque íbamos todos más o menos en la misma y gracias a eso podíamos acompañarnos unos al otro, digamos. El mayor obstáculo que he tenido que sortear durante la carrera ha sido tener problemas personales y de todas formas tener que sentarme a estudiar y poder presentarme al final atravesando esos problemas. La especialidad que yo elegí fue pediatría. Desde siempre yo tuve mucha admiración hacia los niños, me gusta la fortaleza que tienen, su dulzura, y siempre me ha gustado interactuar con ellos. También considero que aprendo mucho de los niños y prácticamente desde que ingresé a la carrera ya sabía que quería seguir pediatría. Además que me parece una especialidad que tiene un gran acompañamiento hacia los niños y su familia y ese contacto con el paciente es lo que me gusta mucho de esta especialidad. La especialidad que he elegido es cardiología, desde anatomía y fisiología, que se me hace muy fácil comprender cómo funciona el corazón y durante toda la carrera me he ido dando cuenta de eso. Entonces básicamente es por la facilidad que tengo con respecto al funcionamiento del corazón. La especialidad que he elegido es cirugía. Me gusta la cirugía porque de todas las patologías las que más me llaman la atención son las quirúrgicas y porque me encanta la clínica pero sin embargo me he dado cuenta en la cursada que no podría dejar de lado la cirugía.